A continuación, Cable Noticias al mediodía. El programa es familiar con que escenas de sexo y violencia. Por otra parte, el jefe negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo, dijo que el cese bilateral del fuego es un punto de llegada, por lo que antes se requiere que el ELN cumpla con varios requisitos. Este es un informe de nuestra agencia aliada, Noticias RPTV. Para el jefe de la delegación de Colombia, Juan Camilo Restrepo, tiene que haber condiciones y especialmente acuerdos humanitarios antes de un cese bilateral al fuego. El jefe de la delegación de Colombia en los diálogos de paz en Quito, Ecuador, Juan Camilo Restrepo, aseguró que un cese al fuego solo es posible cuando existe un descalamiento del conflicto y se logren acuerdos humanitarios. El cese del fuego debe ser un punto de llegada, no de salida. Debe estar precedido de medidas, de acuerdos humanitarios, que reduzcan la intensidad del conflicto y que vayan sacando a los civiles no combatientes inocentes de los fragores y de los rigores de la guerra. Manifestor Restrepo, que en este ciclo de conversaciones se trabajará en sus comisiones para lograr un acuerdo mutuo que permita bajar la intensidad y confió que muy pronto se pueda lograr un cese bilateral al fuego. Cuando hayamos hecho ese camino del desescalamiento, estará sembrado el terreno fértil para llegar a un cese al fuego. ¿Cuánto falta para llegar a este ciclo? Esperamos que sea pronto, esperamos que sea pronto. En Quito, Ecuador, Winston Vilacachapava, Noticias RPTV.